Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 10, donde se abordará el tema sobre las fuentes de información y documentación. El objetivo es conocer la importancia de una investigación documental o bibliográfica en el trabajo académico. El tema es importante y diferentes autores coinciden en su clasificación en fuentes formales e informales. Las fuentes de carácter informal se pueden considerar a todo el ambiente que le rodea al señor estudiante, como el medio profesional, sus compañeros y amigos, los apuntes y elaboración de fichas, la familia, el entorno educativo, que es fuente informal de aprendizaje. Se consideran como fuentes formales a las bibliotecas, sean estas físicas o virtuales, las bibliotecas, audiotecas, los museos y centros de documentación bibliográfica, entre otros. Para un mejor desarrollo de su aprendizaje es importante conocer las bibliotecas, sus características, normas, condiciones de uso, entre otros. En la actualidad es valioso actualizarse, llegando al conocimiento y acceso de las bibliotecas virtuales. El elemento básico de la biblioteca, sea esta física o virtual, es el libro. Es por ello vital conocer los elementos que lo conforman, y es. La portada. En esta se encuentra el título del libro, el autor, el logotipo de la editorial, año y edición. En la contraportada se señalan los datos de edición, reimpresión, y es bien y propiedad intelectual, entre otros aspectos legales del texto. Tenemos a continuación la dedicatoria, que son las palabras donde el autor dedica su trabajo para el cual es significativo. El agradecimiento se dirige a las personas a quien le agradece la orientación de su trabajo. El índice general se señalan los contenidos y páginas. El prólogo es un escrito por un colega que presenta a la obra y al autor. En la introducción encontramos los objetivos y en forma general los contenidos. Los capítulos es la distribución de los contenidos del libro. El epílogo son los resultados o conclusiones del autor. La bibliografía son las referencias de los temas citados en el texto. Los anexos son complementos o detalles del trabajo que ayudan a ampliar los temas. Les invito entonces a revisar en su texto básico otros elementos que son muy necesarios e indispensables que ustedes lo conozcan. Tenemos además, como otra fuente de información, las fichas. Sirven como auxiliares de trabajo intelectual. Estos recursos permiten mantener un orden, encontrar información de forma rápida, mantener un resumen que ayude a memorizar y recordar. Existen fichas bibliográficas que se realizan de libros y revistas. Y las fichas de resumen, para lo cual existen aspectos a considerar como el tipo de papel, el tamaño, la escritura y la forma de archivarla. Y cada una tiene su estructura específica que permite su uso correcto. Cada estudiante debe encontrar su propio estilo para que sea una ayuda a su proceso de aprendizaje y logre el dominio de los diferentes contenidos a estudiar. Y en especial, facilite el repaso para rendir una evaluación presencial, por ejemplo. Recuerden, estimados estudiantes, que el saber es la herramienta que menos espacio ocupa y más rendimiento proporciona. Éxitos a todos ustedes y hasta el próximo capítulo.